Es el que nuestro director ha querido componer, con agradecimiento y con nación una persona que lo ha sido todo para esta banda. Desde que había un maestro, ya se me ha preparado. Cualquiera se hizo algo como una banda, una banda del pueblo, una banda que tenía un nivel, una banda de gente muy buena que siempre hasta al lado de una banda que había sabido del barrio. Por eso, creemos que es un paso noble, lo mínimo que se le puede dedicar a una persona que ha entregado su vida, que ha dedicado su tiempo, su dinero, para que una institución santeña que en el nombre de los San Lucas haya llegado por todas las luces. Ese reconocimiento no es que es de San Lucas o de Juan. Juan es una persona que ha llegado a la maestro y que enseguida se va doy de boceta, y va a tener para esta banda. que hace un reconocimiento y no lo que menos que el reconocido tenga sus palesturas por tanto ahora voy a citar una serie de cosas que me gustaría que salieran porque gran parte de lo que hay ahí si lo han hecho en este grado a que este señor ha desarrollado una labor legislativa fundamental para la música así que que al inicio de toda la vida también están en los trabajos que también han sido discípulos de nosotros pero de más respeto voy a citar a los que actualmente hemos sido alumnos de la Universidad de la Universidad en lugar de nuestro compañero pero los miembros de toda la zona de la Universidad de la Universidad from aquí la Universidad de la Universidad de la Universidad de taką una 주는 Gracias. 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 Gracias por ver el presidente, la Secretaría de la Música, sirve para todos, para los hijos. Y ahora tienen todos los colaboradores de la Música y de la Manda, Don Miguel. Y ahora les voy a pedir que salgan los músicos Alejandro y José Manuel Flores. Gracias. 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 Gracias.